Bueno, para todos los televidentes, para el equipo que está allí en el piso, la verdad que estamos muy tristes. Mis condolencias para la familia, para los amigos de Fabricio, de Hernán Guiral, de todas las víctimas que han sido atravesadas por estos hechos de inseguridad y que realmente, bueno, la marcha de ayer, tanto la convocada por los pastores como la convocada por los familiares y amigos de Fabricio, demostró que decimos basta, que queremos seguridad, que queremos vivir en paz, que queremos justicia, que queremos que los actores que conocen de toda esta problemática se pongan a trabajar en conjunto, que de una vez por todas nos sentemos en una mesa pero a trabajar seriamente, no cada uno por su lado. Presidente, usted habla de sentarse en una mesa, de trabajar todos juntos. Ahora, ¿ya se habían sentado en una mesa la semana anterior? Hernán, el papá de Fabricio, nos comentaba que cuando recibió la primera amenaza, usted junto a otros comerciantes de la zona que padecen la misma situación, había venido también el subsecretario de seguridad. ¿Y entonces? Bueno, nosotros en esa reunión donde ese fin de semana tuvimos 12 casos de amedrentamiento, de pedido de plata, plata o bala, juntamos, bueno, vino el subsecretario de prevención, Brigioni, juntamos a las personas que habían sido amenazadas, les pusimos la situación, le pedimos por favor que nos cuiden. Hernán casualmente tomó la palabra y le dijo, lo que pido es que nos cuiden, no solo mi comercio, a mi familia, que pongan la seguridad que tienen que poner, los controles en los domicilios, las rondas. Bueno, lamentablemente el domingo perdimos la vida de Fabricio, ¿no? Ahora, Intendente, le habían prometido controles y la presencia de móviles policiales, Hernán y a su familia, y en el momento del homicidio no estaban esos móviles policiales. ¿Y entonces qué se puede decir? Bueno, el compromiso fue de tener más cantidad de patrullaje. Es cierto que se incrementó en los últimos días, bueno, pero no eran puntuales, como vemos en otros sectores de la ciudad o de la ciudad de Rosario, que vemos móviles cuidando domicilios. Bueno, en este caso, el móvil que tenía que estar allí o patrullando la zona no estaba y sucedió lo que sucedió. ¿Con respecto a eso, Intendente, la cantidad de móviles, de fuerzas provinciales o fuerzas federales aquí en la ciudad? Bueno, nosotros lo que hemos contabilizado antes de toda esta cantidad de amenazas era que teníamos cuatro móviles para toda la ciudad. Se fueron agregando, hoy tenemos seis, bueno, después de este hecho se incrementó más. Lo que yo estuve el día viernes pasado en Buenos Aires, en el Ministerio de Seguridad de la Nación, allí me atendió la secretaria Mercedes Lagioyosa, la secretaria de Seguridad, donde le fui a suplicar directamente con esas palabras, junto a la secretaria de Gobierno y a la concejal de aquí, Natalia Martínez, le fuimos a suplicar que nos dé una mano que las fuerzas federales no solo patrullen la ciudad de Rosario, sino que crucen de este lado del arroyo y vengan a Villa Gobernador Galvez. Gracias a eso, bueno, el viernes a la noche mismo, Gendarmería empezó a hacer operativos aquí en nuestra ciudad, viernes, sábado, domingo, la policía federal también, pero no alcanza. Sabemos que hay una pata que está hoy prácticamente, que viene atrás de los hechos, que viene atrás de la muerte. Y creo que si la justicia tiene datos, si la justicia tiene las herramientas, tiene que actuar mucho más rápido, porque si no vamos a seguir contando muertos. A ver este punto, cuando hablamos de seis móviles, ¿qué? ¿Seis móviles de la policía federal había solamente aquí? No, no, seis móviles de la policía de la provincia. ¿Solo seis móviles de la policía de la provincia para Villa Gobernador Galvez? Anterior teníamos tres más uno de hora extra, cuatro, para una ciudad de más de 100.000 habitantes, con 29 asentamientos irregulares, con una situación social muy compleja. ¿Y el gobernador qué dice? Bueno, a raíz de que se incorporaron nuevos móviles, llegaron a la ciudad móviles, bueno, en la última incorporación de personas ahora tenemos caminantes, pero tuvimos en todo este periodo de dos años y unos meses de gobierno, el cambio de ocho jefes de policía, de ocho comisarios inspectores, o sea que no podemos tener una persona a cargo de la ciudad que conozca el territorio, porque cuando empezó a conocer el territorio ya nos cambian al jefe de policía. ¿Las fuerzas federales se van a asentar directamente? ¿Va a pedir más móviles, más uniformados? Cuando yo asumí en 2015 teníamos 120 gendarmes que venían de otras provincias, después pudimos lograr tener aquí nuestro propio comando en la circunvalación, en lo que es el parque regional, con 70 efectivos fijos. Hoy tenemos un solo vehículo que trabaja en Rosario, de gendarmería. Eso es lo que le fuimos a pedir a la secretaria del ministerio, y la verdad que, bueno, nos dijo que iban a venir más efectivos a esta zona y que ya tenía en cuenta Villa Gobernador Galvez. Ahora, Intendente, digo esto con respeto, parecen solo promesas, el panorama no es para nada alentador, y estamos hablando, obviamente, que hace poco más de 72 horas mataron a un chico de 21 años, como es Fabricio. ¿Qué se le puede decir a los otros comerciantes? Por ejemplo, que algunos ni siquiera abrieron los negocios en las últimas horas, por temor que le ocurra lo mismo, luego de haber sido amenazado. Sí, es cierto lo que vos decís. Ayer, mientras estaba en la marcha, me llegó un mensaje de un titular de una cancha de fútbol 5, que le estaban pidiendo plata para dejarlo funcionar. O sea, vos fijate hasta dónde estamos llegando. Hoy tengo una reunión con esa persona para que erradique la denuncia, y lo que le pido a la justicia es que actúe rápidamente. No podemos estar para pedir el bloqueo o la intervención de un número de teléfono, podemos estar semanas o meses. Eso tiene que ser rápido. Ese es un punto. Hablamos de la parte política, de la parte policial, obviamente, de seguridad, pero la justicia, porque está el clásico, digo, hasta en la jerga, y entre comillas, el entra y salen. Todos sabemos dónde están, todos sabemos quiénes son. Sí, eso es lo que nos manifiesta la policía, que ellos detienen a una persona, y antes de terminar de completar el acta sumarial, ya la persona está liberada. Entonces, o sea, y saben que son siempre los mismos los que dan vuelta. A lo mejor no son los que cometen las balaceras, pero el delito común hoy en día entran y salen. Por eso, o sea, y si también nos dicen, escuchamos de parte de integrantes del ministerio, y lo escuchamos del propio ministro Jorge Laña, decir que la problemática son los celulares adentro de la cárcel, y si no podemos sacar un celular de una cárcel, estamos en decadencia total, y el futuro que nos espera es muy problemático, o sea, es realmente muy doloroso.